Hola, hola gamer, buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo están? Buenos días, vamos con más de Senseia, los soldados que son valientes. Bueno, espero que les esté gustando esta de Senseia, la verdad es una serie que me gusta mucho, por eso uso gameplay de esta serie, porque soy fan, así como soy de Dragon Ball, y como de supercampeones y otras series que me encantan. Bueno, un saludo para el amigo Viva Santiago, muchísimas gracias por ver el canal, por ver los videos, de verdad, gracias, gracias, y el tracker es uno, hijo, yo soy, bueno, trato de entretenerlos un poco, muchísimas gracias. Y bueno, un saludo para el amigo Daniel Velázquez, también, gracias por ver los videos de corazón, brothers, Japón, gracias, saludos, igual desde acá y de Perú, para Colombia y para Argentina también, y para México, para Chile, para Paraguay, etc., Ecuador, Venezuela, y bueno, para todos los que nos ven. Así que bueno, vamos a ver, nos quedamos aquí en el nivel del quinto infierno, el capítulo 3, 11, que se titula, a ver, veamos, vamos a probar este capítulo. Este capítulo se titula, a ver, este capítulo se titula, a ver, mientras tanto, en la búsqueda de Atenea, Xiriu y RO�ne Akiogha y juntos, se abren paso entre los espectros que encuentran en su camino, cuando se aproximaban al calor abrasador del quinto infierno, aparece Radamantis. El rey de la guerra de la tierra es muy grande. ¿No se puede entrar en un lugar de la tierra? ¿Para qué haces? ¡Latamantis! ¿Y los Ea! ¿Y los Céeras? Pegasus y Orphe... ¡Latamantis! 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 ¿Chun? ¿Chun también? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ajácos! ¿Eso es lo que quieres hacer con los animales? ¡Menos! ¡Ajácos! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Muchísimas gracias a la gente que apoya estos gameplays. Un abrazo para todos. Hasta la próxima. Chau. 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 Chau.